Un camión recolector de basura de la Alcaldía de San Salvador se incendió esta tarde en el mercado de mayoreo La Tiendona. Según informes del Cuerpo de Bomberos, el fuego se originó por desperfectos mecánicos cuando la unidad se encontraba en el sector de Cebollas en la central de Abastos y las llamas se extendieron hasta la basura que se encontraba en el lugar. La oportuna intervención de los bomberos impidió que el fuego consumiera en su totalidad el camión. Por este incidente solo se reportaron personas con crisis nerviosas, afortunadamente.